pero es que pues pero en el baño para que quita el mar entonces habrá regresado mire ya cuando regrese podemos ir a ver la receta mientras acaban y eso que es a la cuca mando yo la vi que la cuca andaba cortando a la cuca fue terrible eso vamos a ver la horchata y esta es la de la avi yo no veo ningún progreso de la mexicana esto creo yo de la mexicana un brazo a la jenny le quitaron un brazo a la jenny le quitaron ahora vemos porque la de hoy que se quiere jubilar de 4k no confía en vos para la cocina que cree que me dio aquel día la de conseguir una cocinera porque esta mexicana te va a ser un desastre y yo ya no aguanto mejor yo ya no aguanto como la de usted sapo ni porque su prima no esa cosa que no se puede llamar comida eso puede llamar comida la verdad para la otra vez que dejamos los carritos hacer esto lo vamos a poner en la llanta para que no deslizar los puro caucho como dijiste por mi mamá y ganas de mamás de mamás con eso no estaba lo más fácil que era lo de ella y sabes que ella conoce la cocina mexicana pero mexicana de verdad de verdad de mamás de que mamás de pues y yo no hola yo no te sirva bien mire y esa que se desastre que lleva hija No sé. Espere que me falta olerlo. ¡Prévelo! 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 ¡Pátenle dirás nada! ¡Pátenle a la prima! ¡Como le dices! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Bueno! ¡Deliciosa! Eso de la olla como que conserva, ¿eh? Vamos a ver. Así me dice. No, como que conserva. Sí. Está bien feo. Como que conserva de... ¡De jocote! Ya ni saliva le sale por el gran salón. Y todas pueden pensar... Y esa es carne como usted. ¡Carnes! De res pelucada. ¡Crimi va a decir ya! Es que todas pueden pensar... ¡Ah, lo está haciendo así! ¡Para que digan que no sabe cocinar! ¡Y bla, bla, bla! ¡Y para que digan que no! ¡Para que digan que no! ¡Ajá! ¡Qué show! ¡Y que no es que va! ¡Pere, espere, espere! ¡Ahora le voy a hacer y no importa! ¡No, la ves y decimos nosotros! ¡Le voy a aclarar algo a la ves y! ¡Le voy a aclarar algo a la ves y! ¡¿Qué?! ¡Palabritas, palabritas, sí! ¡Y lo voy a jurar! ¡Carnes! ¡Para mí no! ¡Yo confiaba en la Giovanna! ¡Yo confiaba en la Giovanna! ¡Porque mi ex me juraba que era la única que tenía mamá! ¡No, la quiero aclarar algo a la vez! ¡Vaya por eso! ¡Eso no, 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 no! ¡Y se lo juró hasta por... ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De nadie me voy a hablar! ¡Pero él te juró eso porque quería tener algo! ¡Pues no lo tuvo! ¡Y te juró eso porque te quería tener de magia! ¡Ajá! ¿Y cuánto tiempo lo logró? ¿Cuánto tiempo lo logró? ¡Dos años! ¡Catorce, quince, dieciséis, diecisiete! ¡Imagina! ¡¿Cuántos años la ha tenido aquí?! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno menos catorce! ¡Nueve! ¿Por qué menos catorce? ¡Porque a los catorce! ¡No! ¡Pierce que no! ¡No! ¡Y ella empieza catorce, quince, quince! ¡Ella misma dice! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pero por lo menos ya algo ya! ¡Porque yo decía que a los doce! ¡A los quince no las fue catorce! ¡No! ¡A los quince! ¡A los quince! ¡Vaya, ajá, Johanna! ¿Eso cómo se llama? Me estaba diciendo ¡Virria! ¡Virria! O sea, esta es la virria ¡Sí! ¿La carne o la salsa de la virria? Pues yo no sé, usted Yo solo vi la receta ¿Y se te quedó la receta? ¡Sí! ¡Y así el mismo color tenía! Por lo menos el mismo color ¿Le falta eso? ¡Negro, negro! ¡Poquito consome! ¡Poquito consome le falta! ¡No, le vais a echárselo! ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡A la lejana, vio! ¡Voy a echárselo! ¡Eso es saludable! ¡Es solo ni ustedes los espera! ¡No, no, no! Armando Armando Mira Vos vas a ser el juez ahora ¡Vos vas a ser el juez ahora! ¡Vos vas a ser el juez ahora! ¡Vos vas a ser el juez de todo! ¡Vos vas a ser el juez de todo! Yo de verdad confiado en usted, Giovanna Pero una vez más me ha decepcionado ¡Qué barbaridad! ¡Hija, la otra vez de los inúteos me decepcionó! ¡La otra vez de los inúteos me decepcionó! ¡Y la otra vez de los inúteos también me decepcionó! ¡Y esta vez! ¡También me decepcionó! ¡Ay, Dios! ¿Y sabe cuándo me decepcionó más? ¡Cuándo yo pensé que era mujer! ¡Ah, la otra vez de los inúteos me decepcionó! ¡Ay, Dios mío! ¡Mire, Dios mío! ¡Mire, Dios mío! ¡En vez de ayudarle y decir ¡Hagámonos, mujer! ¡No, hagámonos, Maris! ¡Hagámonos! ¡Dónde la de Andra! ¡Vamos ahorita y la vamos a ver! ¡Ah, es que ver esta babosada! ¡Digo esta! ¡Dí que receta! ¡No, Dios mío, aquí babosada! ¡Por qué es cosa de comida! ¡Bueno, hija! ¡A verte a vos venimos! ¡Ah, mire! ¡Babosada! ¡Ah, mire! ¡Ay, pensé que ni ibas a entender! ¡Vaya, qué es esta besisar ahí! ¡Ese es! ¡Es, espérame, espérame, espérame! ¡Ese es de los que le daban a las viejitas! ¡Porque te va a darle mucho gusto! ¡Vaya, tu agua chile supuestamente ya está terminada! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ok, todo! ¡Sí, es oscuro! ¡Vuela! ¡Mirece, va! ¡Espérame, espérame, espérame, que después! ¡No, no se haja así! ¡Esta es la pulpa que se saca de... ¡De la chata! ¡De esta bajada! ¡De la huachile, de la huachile! ¡No, esto es de la horchata! ¡Esto prácticamente ya no se ocupa porque aquí sacó todo el extracto! ¡Esto prácticamente es como la pulpa! ¡Pero y que no es como coco esto, pues! ¡No, esto no es muy coco! ¡Arroz en leche después de con esto, pues! ¡Arroz en leche! ¡Para ir a pescar! ¡Ah, pero es que... ¡Para ir a tirar los chacabines! ¡Y esto lo hiciste licuado, molido, despenicado! ¡Esto se licua y se saca de esta cosa y ya no se ocupa! ¡Y después vamos a hacer la horchata! ¡Podría ocuparse para una mascarilla! ¡No queda más vinito! ¡Pero queremos ver que la pruebe la horchata nosotros! ¡Espérame, que ya vamos a tocar esa campana! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Sí, yo sé que no pasa nada! ¡Vaya, ajá! ¡Pruébelas a ver si ya la pruebo la horchata ustedes! ¡Sí, yo la probé! ¡Que la pruebe! ¡Fíjense que yo aquí le dije a Pei, le dije yo, esta horchata está rica! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Préle un vaso de rojo! ¡La demora a la roja! ¡Un vaso de roja, que se eche! ¡Un vaso de roja, que se eche! ¡Este, ve! ¡Este, ve! ¡Echele! ¡Toma! ¡Para que no lo provee! ¡El vaso de aquí, ve ahí tiene! ¡Delicioso! ¡Coste que todavía no le he echado hielo porque falta cuando ya sea la presentación no va a aplicar hielo para que no se simpleye! ¡Y esos mosquitos que le dije! ¡Ahora se simpleye! ¡Ese es el hielo! ¡Denos, por favor! ¡Denos, por favor! ¡Para nosotros! ¡Para afuera de emboladito! ¡Sí, aquí afuera, echarlo! ¡Ay! ¡No, esto sí me va a dar diarrea, camarada! ¡Yo me puedo comer de lo que sea y nada, me enferma, pero esto sí no! ¡No, a ver, aquí afuera! ¡Aquí te soy sincero! ¡Pues yo mando a alguien! ¡Chugar, anda a correr! ¡Ven si alguna vez has hecho horchata! ¡Chugar, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy! ¡Voy a tocar! ¡Sí, sí, por favor, hágame el favor! ¡Chugar, chugar! ¡Corre, corre, corre! ¡Tóquela, tóquela! ¡Yo vendía frescos en el sal! ¡Rápido! ¡Me falta porque... ¡Este era lo más fácil que tenía porque! ¡Este era lo más secreto! ¡Hasta, chicos! ¡Huele, no va! ¿Qué no va? ¡Chico, precioso! ¡Solo de un besito y un topón! ¡No sirve, joder! ¡Y según ella con ese va a convencer al chico! ¿Quién quiere un besito y un topón tuyo? ¡Oiga, oiga! ¡Campana, campana, 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 campana! ¡Pero cuesta, mi horchata! ¡Venga, no! ¡Venga, mi horchata! ¡Mire, ni siquiera una horchata más...! ¡Gracias! Este, con esto vamos a calificar, mire ¡Ya, seguro que le traigo a mi abuela, se la deja, pero un horchata excelente! ¡Sí, no escucho! ¡No escucho, ratas! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No, es que le estoy pidiendo permiso! ¡Mire, mire, ¿dónde vienes? ¿A dónde quiere ir? ¡Yo quiero ir a la casa a traer un vaso lindo, porque la sed no hay de presentación! ¡Y ese que tiene ahí verde, si está bien bonito! ¡No, yo lo quiero, lo quiero decorar así! ¡Ay, no le puedo decir! ¡Vaya, pues, vaya, pues! ¡Mientras te acabamos! ¡Qué vergüenza! ¡Estas mujeres nos han dejado ahora abajo, viejo! ¿Qué van a decir nuestras suscriptoras? ¡Miren, Alejandro, la mona, parece que el equipo está trabajando otra vez! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren, miren! Como que es el agua de arroz que dejaron los viejitos o un mantenimiento Es que... ¿Qué onda con los lotos? Mi abuela, esto no lo desperdió. Es de morro. No, es que no es de morro, es de arroz. Es de arroz. Pero aquí el arroz, como en la mitad, ya cortado. Es que sabe cuál es el problema de ella. Y por eso está así. Porque el arroz apenas lo puso en agua. Y de ella, desde anoche, tenía que verlo dejada en agua. Pero chivo, no lo dejó de noche, porque la iba a ocupar hasta en la tarde. Le dije yo, cuando llegó a las seis y media a hacer ejercicio, ¿Ves si ya pusiste el arroz para la horchata? Y me dijo, no, me dijo, le iba a poner ayer, pero se me olvidó. Ah, pues antes que te vaya por tu casa, dejarlo ya en agua. Según yo, esto se tiene que dejar así para que cuando se venga se deshaga todo así, miren. No, no se deshaga, sí tiene que colar. Pero si le hubiera dado más tiempo en agua, queda más finito cuando se licúa. Pero... Pero... Pero el sabor no está mal, la horchata está bueno. Pero ella dice que no toma horchata, va. Ella es la que no toma, supuestamente, la de morro. Y esta horchata de re, no tiene nada que ver con la horchata de morro. Y ella está con aquello en la mente que no, es horchata. Yo no la pruebo solo porque se llama horchata. Pero en realidad este se llama refresco de arroz. ¿Por qué? Eso es. Y lleva nomás leche. Oiga, ¿cómo no va a quedar buena? Pues si lleva leche, leche condensada, leche evaporada. O sea, lleva solo prácticamente sabores ricos. Pues que leche y agua con eso ya queda buena. La verdad es por eso que le queda buena.